La mañana de este domingo, la carretera 57 se vio afectada por un aparatoso accidente que involucró a un tráiler que remolcaba tres cabinas de tractocamión, de las cuales dos se desgancharon y acabaron volcando. El accidente se registró en el kilómetro 213 con dirección a Saltillo, cuando el conductor del tráiler salió de una pronunciada curva, la cual según testigos tomó a exceso de velocidad, lo que ocasionó que las cabinas perdieran el equilibrio. Debido al brusco movimiento, dos de los tractocamiones se desgancharon y acabaron volcando aparatosamente, obstruyendo uno de los carriles, situación que ocasionó un denso tráfico en la zona. Para médicos de caminos y puentes federales, atendieron la emergencia, sin embargo, se especificó que el conductor se encontraba bien de salud, pues metros más adelante pudo detener su unidad sin mayor contratiempo. Elementos de la Guardia Nacional abanderaron el accidente y auxiliaron el tránsito en la zona, para después pedir la intervención de una empresa de grúas, que se encargó de remolcar las unidades a un corralón. Para Telezócalo, Daniel Revilla.